Vamos acércate a ti, yo soy la luz de tu esperanza, las respuestas a todas tus preguntas, la solución a todos tus problemas. Vamos acércate a ti, estaré contigo, entregame tu cuerpo para que yo quede contigo aliado para siempre. No, 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 no. Y pensar que todos llegaremos un día a este lugar, si corremos con suerte, seremos sepultados en este campo de descanso. Pero esperamos una muerte digna, y no cruel como la que tuvieron mis amigos. Ya sabes si quieres respuestas, lo que tienes que hacer, búscalas, búscalas. ¡Gracias! Entonces voy a buscar respuestas, si yo quiero saber eso. Con el oráculo voy a buscar todas las respuestas. Invoco en el nombre del príncipe de las tinieblas que se manifieste la respuesta que necesito. Amigo, que fuiste asesinado por estos crueles políticos. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí y haz tu... ...tu circulación? Hazlo. Hazlo. Estoy aquí presente, entre ti y todo lo que te rodea. Ahora podré estar en tu cuerpo, para que luchemos juntos, para que podamos ser felices por la eternidad. ¿Todo es un hombre o tu amigo que fuiste asesinado por los políticos? ¿Estás ahí? ¿Quiero saber si este político se va a morir. Quiero saberlo. Quiero saberlo. Quiero saberlo. Deseo que este político termine como hizo. Con mis amigos. Así como los mató, cruelmente. ¿Qué? ¿Qué? T A Z Hazlo. 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 Dame fuerzas para yo poder tener el poder de poner en su puesto a todos aquellos que pecaron, matando y haciendo estragos con nuestra gente. Danos fuerza. Danos fuerza. Por favor, te lo pido. Fuerza. Ustedes. T Estamos aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a morir Voy a morir Pero me voy a llevar a todos ellos Junto conmigo Me los llevo A la tumba y a la muerte Me los llevo Pagarán por lo que hicieron No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así fue como me quedé aquí entre ustedes para poder hacer parte de mi venganza y mi plan y poder estar en el cuerpo elegido de esta persona que ahora está con ustedes.